Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de WordPress. Entonces, en esta sesión vamos a ver un poco sobre los alcances que tiene WordPress. Vamos a analizar algunos sitios que están hechos con este CMS. Y también para que ustedes dejen de verlo nada más como una plataforma de blog, que es como la idea, la primera idea que uno se forma de WordPress. Entonces, bueno, les voy a empezar a mostrar aquí algunos sitios que a lo mejor jamás habían pensado que pudieran estar en WordPress. Primero voy a empezar por el típico blog. Entonces, les voy a mostrar un sitio que se llama Araiz Corre. ¿Sale? Y es el blog de una periodista mexicana deportiva que se llama Araiza Reola. Y como podrán ver aquí, bueno, pues tenemos la típica estructura de un blog, ¿no? Donde, bueno, pues ella se dedica a dar tips de nutrición, tips de carreras. Se dedica también a publicar sobre los eventos que se dan tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver, ¿no? En el menú de navegación del sitio de Araiz podemos encontrar algunas clasificaciones, ¿no? Por acá tenemos nutrición. Entonces, si yo accedo a esta sección, bueno, pues aquí vean cómo me empiezan a aparecer algunas publicaciones, pues, que tienen que ver con nutrición, ¿no? Una típica página de acerca que dice sobre mí. Incluso vean cómo la URL dice araizcorre.com, diagonal, acerca, y en medio de. Y, bueno, tenemos la típica publicidad que podemos encontrar en un blog, ¿no? Y algunos widgets sobre o enlaces o publicaciones relacionadas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí todas las categorías que tiene asignadas en su blog, ¿no? De cero a corredor, running jam, a día de running, bajar de peso, etc. La típica zona de comentarios que estamos acostumbrados a ver en un blog, ¿no? Ahora, si ustedes quieren detectar cómo o saber si algún sitio está hecho en WordPress, bueno, es muy fácil. Uno es, nos podemos ayudar de plugins, de pequeñas extensiones que le podríamos instalar a nuestros navegadores. Por ejemplo, en Chrome, si ustedes buscan Wapalizer, Wapalizer, y de hecho creo que Wapalizer también está para Firefox, para los que utilizan el navegador Firefox. Sale Wapalizer, este, es un plugin que ustedes le pueden instalar a su navegador y les va a dar una lista de las tecnologías con las que está construida un sitio. Y fíjense, yo ya lo tengo activado y, miren, en la esquina superior derecha de la barra de navegación de Chrome, vean cómo aquí hay un circulito que incluso está en el icono de WordPress, ¿no? Este iconito, si yo lo abro, miren, me dice todo lo que tiene este sitio, ¿no? Tiene Google AdSense, Google Fonts, está en un servidor Nginx, es, es un, está hecho en WordPress, ¿no? Aquí nos dice, gestor de contenidos, WordPress. Eh, esto de analíticas, Comscore, tiene jQuery, obviamente, pues tiene PHP, Google Analytics, ¿sale? Entonces, eh, con este plugin, ustedes podrían darse cuenta de que un sitio está hecho en, bueno, más bien, no nada más en WordPress, sino cuando ustedes tengan como la curiosidad de saber con qué lo hicieron, este, este plugin nos ayuda mucho a darnos una idea de cómo está construido detrás el sitio web. Bueno, esa puede ser una opción para que ustedes vean, y la otra es muy fácil, porque si yo me voy a las herramientas de desarrollador del navegador, aquí a inspeccionar elemento, y veo en la vista, eh, que me genera aquí en la, en la pestaña de Elements, el código en vivo del navegador, vean cómo los estilos, ¿no? Bueno, las hojas de estilo son muy de este, de esta nomenclatura, miren, eh, está el dominio que dice s2.wp.com diagonal wp-content, ¿sale? Eh, la próxima, bueno, más bien, en la siguiente unidad, donde ya vamos a hacer, eh, la instalación de WordPress, vamos a ver, eh, que WordPress internamente tiene tres carpetas, de hecho, eh, las, la podemos ver ahorita, ¿sale? Aunque nada más se ha platicado, eh, si yo abro el zip que descargamos la clase anterior del, de los códigos de WordPress, vean que viene una carpeta que se llama WordPress, y dentro de ella hay varios archivos, eh, con extensión .php, y hay tres carpetas, ¿no? webadmin, que es prácticamente todos los archivos, dentro de webadmin se guardan toda la parte de, que genera el administrador de WordPress. Luego, webcontent, que es justamente la parte que ven los usuarios, ¿no? Este, ahí se guardan los plugins, los temas, todo lo que tenga que ver con el sitio, ¿sale? Y, finalmente, tenemos la carpeta de wp-includes, que esa, eh, son archivos que necesita toda la plataforma como tal, para que funcione, ¿sale? Entonces, eh, en esa, como les decía, en esa carpeta webcontent, es donde se van a guardar todos los, las hojas de estilo, toda la programación de la, del, del tema que construyamos para nuestro sitio WordPress. Entonces, por eso, las hojas de estilo, los archivos que invocan JavaScript, van a ser de ese estilo. Miren, por ejemplo, aquí, a raizcorre.wordpress.com. Eso me da una idea, que aquí, eh, pues, esta periodista realmente tiene contratado, eh, inicialmente, eh, empezó su blog en la, en WordPress.com, ¿no? Porque aquí me, me dicen, ¿no? Tiene, tiene un link hacia a raizcorre.wordpress.com, ¿no? Que a lo mejor ya después vio que, que tuvo éxito con su blog y entonces ya se quiso ver un poco más profesional y tener su, su dominio completo, ¿no? Pero entonces, miren, ustedes simplemente váyanse a ver los enlaces de un, de las hojas de estilo de un sitio y si ven de este estilo de webcontent, o sea, que tengan, eh, ese, esa, esa carpeta dentro de la construcción de la URL, significa que están hechos en WordPress, ¿no? Bueno, entonces, aquí les he mostrado el típico blog que estamos acostumbrados a, a relacionar con WordPress, ¿no? Eh, también, este portal de información, que es un portal, seguramente ustedes lo conocen, TechCrunch, ¿no? Que es uno de los portales de información techies, o sea, que hablan de tecnología, más importantes, eh, en el idioma inglés, ¿no? Eh, como pueden ver aquí, también está cargando el iconito de WordPress, mi guapa Lizer, ¿no? Aparte tiene jQuery, Modernizer, SWF Object y algunas otras cosas, ¿no? Este, y nuevamente, bueno, este sitio, nuevamente nos remite, ¿no? Al típico sitio informativo que está generando contenido, ¿no? Este, a lo que asociamos a WordPress, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí, bueno, pues, eh, en TechCrunch hay, eh, un sinfín de categorías, ¿no? Lo que para ellos son los, los canales, ¿no? También tienen parte de multimedia, pero bueno, imagínense, si TechCrunch, que es un sitio que constantemente está sacando, simplemente vean, ahorita que he grabado, eh, la última publicación fue hace dos horas, ¿no? Entonces, si sitios con una gran cantidad de tráfico, eh, utilizan WordPress, es porque, bueno, pues, es una plataforma, eh, bastante robusta, ¿no? Y en la que se pueden desarrollar cualquier tipo de sitios, ¿vale? Ok, ahora vamos a empezar ya con sitios que, pues, a lo mejor ustedes no pensarían que, eh, estuvieran hechos en WordPress, ¿no? Porque ya no nada más es un blog de contenido, de noticias, sino ya, eh, tenemos un poquito más, eh, eh, el estilo de, de página, de página web, ¿no? Entonces, eh, la página de la presidencia oficial de México, sale, está hecha también en WordPress, aquí ustedes pueden ver, ¿no? El, el, todo lo que tiene y dentro de ellos está el icono de WordPress, y bueno, pues, ya al ser una, eh, página de gobierno, pues, ya no está como esta dinámica del blog, sin embargo, bueno, aquí también, eh, se lleva, eh, como una bitácora, ¿no? De las actividades y las noticias que lleva el gabinete y el presidente de la república, ¿no? Este, entonces, bueno, todo esto que es factible a categorizar, pues, también lo podemos hacer en WordPress, ¿no? Eh, tenemos, eh, acá, bueno, pues, el menú es, es un poco diferente, ¿no? Porque ya, ya no hay esta temática de, de blog, aunque, bueno, aquí, este, hay un link, ¿no? Que, que habla como del blog de la presidencia, pero más que nada es como la agenda, ¿no? Los, los eventos que, que, que tiene el presidente y que van, si aquí se dan cuenta, van, van por fechas, ¿no? Este, por acá, por ejemplo, toda esta parte de la sección de gobierno vendrían a ser páginas estáticas, ¿no? Porque aquí habla sobre las biografías, los currículums, tanto del, del presidente como de los, de los secretarios de, del gabinete, este, presidencial, ¿no? La estructura interna del, del gobierno de, de México. Entonces, eh, igual, si yo a este sitio, eh, analizara con el inspector de elementos, su código, acá me puedo dar cuenta que, miren, dice, presidencia, el dominio de, el link, del shortcut icon, dice, presidencia.gov.mx, diagonal, webcontent, diagonal, themes, diagonal, presidencia, diagonal, assets, diagonal, front, diagonal, 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 falcon, ¿sale? Entonces, eso me da una idea de que, bueno, pues, está con la filosofía, con la administración de, eh, WordPress, ¿no? Eh, muy bien. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Y, seguramente, conocen la librería jQuery, ¿no? jQuery.com y toda la familia de productos de jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile, jQuery Sysol, jQuery Unit, están, el sitio está hecho con WordPress, ¿sale? De hecho, vean que aquí, incluso, lo, lo anuncian, ¿no? WordPress es uno de los miembros corporativos que apoya mucho a, eh, a esta librería, ¿no? Y, que de igual manera, miren, acá, podemos ver, eh, que jQuery está con WordPress, ¿sale? Y, entonces, aquí, si ya no me podrán decir, oye, jQuery no es un blog, ¿no? JQuery, pues, es la, la página oficial de esta librería, ¿no? Donde tenemos, pues, acá en lugar de tener un, un blog, tenemos el API Documentation, ¿no? O sea, toda esta parte de, la documentación de cada uno de los métodos, este, eh, funciones y atributos que tiene la librería jQuery, ¿no? También tenemos, eh, la zona de descargas, ¿no? Entonces, esto ya es totalmente apartado de, eh, de estos, eh, sitios que solamente son informativos o son, son blogs, ¿no? Eh, independientemente, bueno, nada nos impide que tengamos hasta cierto punto una sección de blog, ¿no? La sección de blog de jQuery simplemente es como para, eh, esta sección la maneja la gente de jQuery, como para actualizar lo que está haciendo o qué eventos van a tener alrededor del mundo, ¿no? Y, eh, finalmente, ahorita que, que entremos al tema de las taxonomías, bueno, podrán ver que, en este caso, este, jQuery clasifica su sitio por, por el tipo de, de, de función o, o atributo que, que va a explicar, ¿no? Por ejemplo, vean como acá tenemos categorías de eventos, fundaciones, jQuery, jQuery UI, las últimas noticias, esas serían como las categorías de las, de la, de la información que está publicada en esta zona de blog. Pero, por ejemplo, acá en plugins, pues, plugins es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y vean como aquí dice, ¿no? Los, los plugins más populares, las categorías más populares de plugins para jQuery es UI, o sea, cosas que tienen que ver con la interfaz de usuario, tiene 542 plugins. De jQuery tiene 482, eh, relacionadas con formularios, animaciones, ¿no? Eh, tienen una zona de libros, ¿no? De, de recomendación de libros. Entonces, eh, pues, aquí pueden ver que ya es, eh, la conformación de, eh, un sitio, ¿no? Eh, un poco más diferente a, a los que estamos acostumbrados a ver en WordPress, ¿sale? Entonces, eh, con estos sitios que les he mostrado, bueno, quiero que quede, eh, claro que, eh, cualquier proyecto que ustedes, eh, se pongan en mente, es totalmente susceptible de llevarlo con WordPress, ¿no? Simplemente es entender, eh, cómo está construido WordPress, ¿sale? Para poder, eh, llevar a cabo nuestro, eh, proyecto, ¿no? Ahora, eh, más adelante que empecemos a ver el tema, el concepto de los temas, ¿no? De lo, de las plantillas en WordPress, vamos a ver que para determinados casos, ¿no? O proyectos ya muy particulares, eh, pueden existir temas que ya estén hechos, ¿no? Que obviamente, tal vez por el soporte o por lo bien construidos que están, a lo mejor nos cuestan, o a lo mejor por ahí podemos encontrar alguno gratuito, ¿no? Y a esto me refiero, eh, por ejemplo, si ustedes quisieran construir una tienda electrónica, ¿no? O si ustedes quisieran construir un, eh, no sé, un, eh, un sitio de, eh, apuestas en línea, ¿no? Entonces, o a lo mejor una plataforma más tirándole a red social, ¿no? De compartir publicaciones, entonces, cualquier proyecto es, eh, sumamente factible de llevarlo a WordPress. El único detalle importante es entender justamente cómo funciona, eh, la taxonomía de WordPress, que es el siguiente tema, que, eh, vamos a ver, eh, en el curso, ¿sale? Entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este video del curso de WordPress de VexClan. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices, hasta siempre. Bye. 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 Gracias.